Hola, soy Marcos. Hola, yo soy Sara. ¿Sabes? Yo llevo toda mi vida viviendo aquí, pero no, a ti no te había visto. Vengo llegando de Guadalajara. Sara, ¿tú crees en el amor a primera vista? Ay, Marcos, yo creo que el amor llega cuando tiene que llegar. Entonces te voy a tener que enseñar lo que es el amor a primera vista. Hola. Hola. Soy Fernando. Yo soy Sara. Soy yo nombre. ¿Sabes lo que significa? ¿Quién es esa? Shh. ¿Qué pasó anoche? No pasó de qué o qué, güey. ¿Cómo que de qué, güey? ¿Fernando te bajó a la vieja? Ay, hermanito, estoy enamorando de ella. Marcos, vengo con tu hermano. Sí, 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 quedó claro. Pero algún día te vas a tener que decidir por alguno de los dos. Oye, te quiero pedir un enorme favor. Ahora que voy a estar en México con papá, cuida a Sara, ¿no? Déjala a pasear, se divierta. Trátamela como una reina, ¿no? Solo confío en ti. Mi hermano siempre me ha llevado de taja en todo, ¿sabes? Eso nunca me había importado. Hasta ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Que yo te vi primero. Y no pienso dejarte ir. Bueno, nos acabamos de conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!